¡Suscríbete! Vale, no vamos mal, hay que remontar un poco el Liga Y por supuesto lo que hay que hacer es eliminar a Osasuna Que lo tenemos ahora mismo como rival aquí en la Copa Vamos allá al primer partido, ¿vale? Sevilla Atlético-Osasuna Tenemos un empate a uno del partido de ida Y evidentemente pues tenemos que ganar a Osasuna Si queremos estar en la próxima ronda, en los octavos Que empieza mañana el mes de enero, mes de enero ahí de locura de la Copa, ya lo sabéis Marca Carlos González el gol que de momento nos clasifica Tenemos un 1-1 de la ida con ganar este partido Estamos en octavos, vuelve a marcar Carlos González Doblete, doblete y al carré Doblete y al carré a Osasuna Y estamos en octavos Pues ahí está, Limura selecciona, tío Selecciona al portero Pues espero que sea leve Espero que sea leve porque es nuestro portero titular Es el mejor portero que tenemos Siete días Vale, bueno, no es una lesión demasiado grave No, no es una lesión demasiado grave Estamos primeros en la liga, lo estáis viendo ahí Sacamos un punto al Madrid Cuatro al Valencia Y siete al Barça No me preguntéis por qué está tan mal el Barça Pero, oye, mejor para nosotros Un mensaje en rueda de prensa, tío Qué pesados, tío Eso te lo puedes ahondar, ¿sabes? Te lo puedes ahondar muchísimo Noventa y dos ahora mismo de valoración de manager Estamos a tope Y estamos a tope, tío Vamos allá, Sevilla-Atlético-Betis Se puede decir que es un derbi Se podría decir que es un derbi, ¿no? Somos el final del Sevilla Y nos estamos enfrentando al Betis Se puede decir que es un derbi Marca a Diana Pei Y ahí está El primer gol de este partido Primer gol que nos da en el momento la victoria El Barça está ganando Y seguirá manteniendo la ventaja el resto Pues no sé cómo estará ¡Budebu marca! El empate, ¿qué es esto? No, no me jodas No, 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 tío No, no, no Se está viendo venir Se está viendo venir ¡Se está viendo venir! No, tío, no, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Vaya tega, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese empate Que nos ha sacado el Betis, tío? Con el equipo que tenemos Y nos ha sacado el empate el Betis ¿En casa? No entiendo No entiendo muy bien, tío Bueno, tenemos el último partido De la fase de grupos de la Europa League Nos enfrentamos al Rampi de Viena Estamos ya clasificados Estamos ya como primeros Y ahora mismo Pues... El Rampi de Viena Pues está jugando a pasar, ¿eh? El Rampi de Viena Se está jugando a pasar Nosotros no nos estamos jugando nada Y creo que vamos a ir con suplentes, ¿eh? ¿Nos enfrentamos después a Granada? ¿Ese partido contra Granada es en casa? Ese partido contra Granada Creo que es fuera, ¿eh? Lo he mirado antes Y creo que es fuera ese partido Vamos a ir con suplentes ahora, ¿eh? Vamos a ir con suplentes ahora Y los titulares para la Liga, tío Es que este partido no tiene ninguna importancia Más allá de cerrar la fase de grupos Con un pleno de victorias Que es algo anecdótico, ¿no? Vamos con los suplentes Además jugamos en casa Contra el Rampi de Viena Creo que podemos cerrar la fase de grupos Con un pleno Y además podemos mantener El equipo titular fresco para la Liga Que tenemos ahora dos partidos ahí seguidos Antes del parón Bueno, dos partidos seguidos A ver, uno cada semana, ¿no? Evidentemente Marca la lueta Marca el delantero Bien Bien Inesperado, pero bien Oye, bien Estamos bien De momento ganando El Rampi de Viena Y como decía antes Jugando un pleno de victorias Marca Malixé Me están jodiendo hoy, tío Me están jodiendo hoy El Betis me empata Y el Rampi de Viena También me va a empatar, ¿o qué? ¡No! ¡No empata el Rampi de Viena! Marca la lueta en el 88 Un gol que no sirve para nada Bueno, sí Sirve para eliminar el Rampi de Viena Que no es poco Y sirve para que dejen de jodernos, tío ¿Qué es eso, tío? Me va a sacar un empate Rampi de Viena De verdad, tío No No me lo ha sacado finalmente Y seguimos siendo líderes en Liga, ¿eh? A pesar del empate de antes contra el Betis Pues no estamos mal No estamos mal Hemos pasado Primeros en la Europa League Con pleno de victorias Estamos primeros en Liga Y estamos en octavos de Copa Está siendo una temporada perfecta Y además hemos ganado la Supercopa de España Oye, está siendo una temporada perfecta, tío No podemos pedir más Estamos haciendo una temporada Muy, muy buena Granada Granada, Granada, Granada Es el próximo rival Y habrá que ir con el equipo titular Claro Sí Los he reservado para esto Vamos allá Granada, Sevilla Atlético Eh, derbi Es otro derbi Derbi andaluz, ¿no? Un poco Sí Se puede decir que sí Vamos allá, tío Vamos a intentar ganar este partido Ufff Madre mía, tío ¿Qué pasa, tío? Joder ¿Nos van a marcar algo en todos los partidos o cómo? Ha marcado Que Arcella González ha empatado Julian Dark Momento de empate Momento de empate Pero, tío ¿Nos tienen que marcar en todos los partidos o cómo va esto? ¡José Lu! Pero bueno Pero hasta ya, tío ¿Qué pasa? Nos marca el Betis Nos marca el Rápido Viena Ahora Granada Nos metemos Y espérate No, y nos gana Granada Claro que sí No podemos subir a Granada Ahí está Granada recién ascendido En segunda como nosotros Nos gana Toma ya Claro que sí Claro que sí Al Madrid le metemos No, al Madrid no le metemos tres Eso fue la otra serie Pero bueno Aquí sí hemos ganado al Madrid La Supercopa de España, tío Y nos gana el Granada Y nos gana el Granada Y ahora es el momento de ver ¿Cuántas derrotas llevamos? Nueve en total Tres esta temporada Tres esta temporada Y una contra el Granada Contra el Granada ¿En qué posición está el Granada? Pues seguramente está Luchando por el descenso Porque es un equipo que acaba de subir a primera Y nos ha ganado Y nos ha ganado Eh, nos ha ganado Maravilloso Maravilloso este Este juego, tío Maravilloso ¿Cómo está el Granada? El Granada está Pues está octavo el Granada Pues, pues mira que bien No, pues mira que bien Pues, pues Pues no está tan mal, ¿sabes? No está, no está tan mal Está peor el Atlético de Madrid Al que nos vamos a enfrentar ahora Bulgaria Bulgaria, tío ¿En serio? ¿Qué selección es Bulgaria? Es Bulgaria, tío Mándame la de Argentina La de Colombia México Alguna selección así, tío Bueno, México no sé si la cogería La verdad Porque la Copa América Es una competición de Sudamérica No sé si está la Copa Oro Que es la de la CONCACAF Es la competición de Centroamérica Norteamérica Y el Caribe, ¿no? Creo Que es esa confederación La Copa Oro, como digo No sé si está dentro del FIFA Pero sí está la Copa América Eh, aún así Creo que la Copa América La juega México Aquí dentro del juego, ¿eh? No estoy seguro La verdad Habría que informarse La verdad Si llega una oferta de México Podremos ver las competiciones En las que participamos Y ya está Nos hablará del objetivo en el Mundial Y nos hablará del objetivo en Por ser una otra competición que tengamos Vamos a ver que El siguiente partido es contra el Atlético de Madrid Y vamos a ver también que Si gano no soy líder El líder sería Valencia Pero sí que pasa Madrid y Barça, ¿eh? Sí que pasa Madrid y Barça Que no han ganado sus partidos Pues nada Vamos allá, tío Nos enfrentamos al Atlético de Madrid Último partido antes del parón 24 de diciembre Nochebuena Y mañana Navidad Vamos a ganar al Atlético Anda Vamos a ganar al Atlético Tío, un partido así gordo Y nos vendría muy bien ganar, ¿eh? Nos vendría muy, muy bien ganar Marca Carlos González El Atlético con algunos suplentes Hay que decirlo El Atlético con algunos suplentes Ha tomado este partido así un poco cachondeo Y les va a salir mal Y les tiene que salir mal Nos han tomado cachondeo Y tienen que perder Y pierden Y pierden, joder Y pierden Ganamos al Atlético de Madrid Y vamos al parón Con una victoria Importante Importante Tenemos rival ya en la Copa Y es el Eibar Vale Correcto Aún está el Barça Aún está el Sevilla Aún está el Madrid Aún está el Atlético Que se enfrentan entre ellos También está el Valencia Y el Villarreal Que también se enfrenta entre ellos Pues vale Van a caer dos gordos Van a caer dos gordos Como mínimo Porque Sevilla y Barça Pues pueden caer también Frente a Girona y Español Creo que he visto que eran los rivales Es más complicado Pero pueden caer Vale pues Jaime García Necesita un gol Sí puede ser Pero vamos Que está haciendo mejor temporada Que la pasada Ha marcado más goles Yo creo Yo creo que ya A estas alturas Ha marcado más goles Que la temporada pasada Ha marcado más O al menos Los mismos Podemos Realmente es algo Que se puede mirar La pasada temporada Jaime García Metió Cuatro goles Cuatro goles Metió la pasada temporada Y esta temporada Ha metido Lo vamos a ver En un momento Esta temporada Ha metido Dos Y ha dado cuatro asistencias Pues no No ha metido más Pensaba yo que sí Ha metido dos Y ha dado cuatro asistencias Ha dado más asistencias Porque la temporada pasada No ha dio ninguna Básicamente Pero no ha llevado más goles Yo pensaba que sí Yo pensaba que sí Que ha llevado más goles Pero no En fin 91 de valoración De manager Estamos bien Estamos bien Pero vamos por ahí Empatando con el Betis Perdiendo con el Granada Perdiendo puntos Que no tenemos que perder Canadá Canadá debería jugar La Copa de oro Y no la juega O ahí no me dice nada De que la juegue No tiene pinta De que la Copa de oro Este A mí no me suena A mí no me suena Que la Copa de oro Este Yo creo que solo está La Eurocopa Y la Copa América Creo que tampoco está La Copa África Ni la Copa de Asia Así que Cogeremos La selección En Sudamérica ¿Tiene futuro Iván Guijo En ese video atlético? Eh, sí Y a Jaga P Pues también Iván Alcano También, tío Todos tienen futuro, tío Son 26 jugadores Somos 26 jugadores Algunos juegan más Otros menos Pero, tío Todos al fin y al cabo Son importantes Tienen sus minutos Tienen sus partidos Y lo que he dicho Algunos juegan más Otros juegan menos Pero, tío Todos tienen que estar aquí Todos tienen que formar parte De este equipo Ninguno se puede ir Aquí resube Y nos vamos a meter Ya en el siguiente partido Contra Leibar Vamos a ver los mensajes A ver si hay alguna oferta Aunque no tiene pinta Y oye Molaría una oferta, eh No he visto aún Ninguna oferta, tío Es increíble Vale Tenemos ahí los informes esos Que ya los veremos Y tenemos también El partido contra Leibar Vamos allá, tío Jugamos la vuelta en casa Cosa que está bien Y oye Estamos defendiendo títulos Estamos defendiendo la Copa del Rey Hay que ir a ganar Hay que ir a por ella Y hay que comenzar contra Leibar Vamos allá, tío Primer partido De estos octavos de Copa Contra Leibar Partido de ida afuera Y la vuelta en casa Somos mejores, eh Somos mejores que Leibar Y Rosas Lo demuestra con un gol Ahí está 0-1 Empezamos ganando esta eliminatoria Que no parece difícil Más uno de los gordos Maris Ca Jaime García Y ahora sí Se pone a un gol De sumar los mismos Que la pasada temporada Marca Galvez Para Leibar Y Julian Dark Hace el tercero 1-3 Con 1-1-3 Está sentenciadísima La eliminatoria Con 1-1-3 Está completamente Sentenciada La eliminatoria Estamos en cuartos Hay que jugar otro partido más Pero estamos en cuartos El siguiente rival Es Atletic Club Vamos allá Vamos a por ese Siguiente partido Quedan aún 3 Para cerrar La primera vuelta Y aún puedo cerrar La primera vuelta de la liga Como líder Actualización del ofreador Que sí Que ya me he enterado Tío Pero no voy a mirarlo ahora Atletic Club Tío Está sexto No está nada mal La clasificación Pero deberíamos ganar Tío Creo que podemos ganar Voy a mirar un momento A calendario Porque creo que vamos a jugar Con titulares Este partido Porque es que El partido de vuelta Está hecho El partido de vuelta Está hecho Tío Y si podemos jugar Con suplentes aquí Perfecto Tío Jugamos con titulares En liga Que al final La liga Está ahí Complicadita Digamos Sí Vamos a hacer eso Y si acaso Pues volvemos A jugar contra el Levante Con suplentes Para que los titulares Estén disponibles Para el primer partido De cuartos Bueno Vemos que ya han jugado Los rivales Y si gano Soy líder Tan simple como eso Melinkovic Savic 104 millones y medio Al Barça Joder Casi nada Casi nada Vamos allá Para Atleti Sevilla Atlético Jorna da 17 Jorna da 17 Sí Marca Quique Sola Muy bien Muy bien Sí Sí Muy bien Sí Sí Muy bien Sí Sí Vale Correcto Sí Muy bien Muy bien Muy bien Sí Gana Atleti Muy bien Hablábamos antes De que eran 3 derrotas Ya son 4 Ya son 4 Porque nos gana el Atleti Muy bien Teníamos la oportunidad De ser primeros Y ahora no Somos cuartos Somos cuartos Está muy disfrutada la liga Está muy disfrutada la liga Y Y después llega el Atleti Y nos gana Pues Pues se disputa más todavía ¿No? Sí, claro Hay 6 mensajes Tío ¿Alguno de ellos es importante? ¡Hombre! ¡Una oferta de cesión! ¿Pero qué me estás contando? Pero esto es un Esto es una broma o algo ¿No? Esto es una broma o algo Tío No me lo creo ¿Es verdad esto, tío? ¿Esto es real? ¿Es esto real, tío? Parece que sí Vamos a aceptarlo Ahora es cuando Rubén Palacios Rechaza la cesión Ahora es cuando Rubén Palacios Rechaza la cesión Ojo porque vamos a poder ceder A nuestro primer jugador, eh Sería histórico esto Bueno, 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 bueno Que pilla racha esto Virgilio Sandoval también Venga, fuera Esto puede ser histórico, eh Esto puede llegar a ser histórico Partido contra Leibar Vamos con los suplentes A cerrar la eliminatoria de octavos Y a pensar ya en los cuartos, tío Eh, dos ofertas de cesión, tío Increíble Increíble No me lo esperaba, eh Para nada Para nada Manuel Cano marca Leibar tiene que meter tres Para forzar la prórroga De momento Royano ha marcado uno Estaba claro que iba a molestar Leibar Pero no va a molestar Hasta el punto de eliminarnos Ni muchísimo menos De hecho, no creo Ni que perdamos el partido Ni siquiera un empate, ¿no? Ha marcado Manuel Cano El segundo gol Estamos ahí ganando Con su doble Y vamos a ganar Con un tercer gol De Roldán Ahí está, 3-1 Victoria frente a Leibar 3-1 1-3 6-2 en el global Y en la siguiente ronda de Copa Vamos a ver también Quién ha caído, eh Si el Madrid va al Atlético Si el Valencia va al Villarreal Eh... Sí, vamos a verlo, tío Vamos a verlo ahora Cuando podamos Eh... Es que esto es de coña, tío Es que esto es de coña Es que cuando he dicho Que rechazaba la cesión Es porque se ve venir Tío, se ve venir La primera oferta Que nos llega En toda la serie Y retaza la cesión El jugador, tío Es increíble Es que es Completamente increíble, tío Tenemos ya rival Y es el Betis Joder, el Betis Encima Eh... Otra vez el Betis, tío Como no nos han jodido Antes en Liga Pues otra vez el Betis Otra vez el Betis Pues muy bien A ver, no es uno de los gordos Eh... El Barça ha pasado Y al igual que el Barça Pues imagino que habrá pasado El Madrid Y el Valencia, quizá Sí, efectivamente Ha pasado el Valencia El Sevilla también ha pasado Ha pasado el Madrid Y ha pasado el Barça También está por ahí La Real Sociedad Y el Atleti Pues más o menos Estamos ahora mismo Los 8 mejores, eh Más o menos, eh Más o menos, tío Si te guías por la clasificación De la Liga Es más o menos así, eh Los 4 primeros Somos Madrid Barça Valencia Y nosotros Después la Real Y el Atleti Son 5º y 6º Y... Séptimo y octavo Pues no sé si sean Sevilla y Betis Pero... Por ahí deben andar, ¿no? Bueno, pues no Pues por ahí no deben andar Están en mitad de tabla Clarísimamente Séptimo y octavo Están Eibar Y Leganés Leganés que ha empezado fuerte, eh Empezó fuerte Ya evidentemente Pues ha bajado un poco Pero... Todavía puede luchar Por meterse en Europa ¡Otro que restaza la cesión! ¡Venga! Maravilloso Maravilloso De verdad EaSports Es que es una maravilla Lo que hacéis, tío Es una maravilla Lo que hacéis EaSports, eh Es una maravilla, tío Es maravilloso, tío Es maravilloso No llegan ofertas Joder, ha pasado de Salke al Levante Ha marcado Roldán el segundo Ibi hace el 2-1 Para molestar Y Corea es el 3-1 Para dejar listo este partido 3-1 Ganamos al Levante Y vamos a por el siguiente partido Y vamos a por el siguiente partido de Van Guijo Marca su gol Quizá el primero Pues no lo sé Puede que sí Puede que sea su primer gol No lo sé Vamos A por la copa El Betis es el próximo rival ¿Vale? El Betis nos ha jodido antes Y nos puede joder ahora Nos ha jodido antes Y nos puede joder ahora Cuidado con el Betis Mucho cuidado con el Betis No hay que fiarse Vamos a ver el mensaje Era poco importante Muy poco importante Betis Sevilla Atlético Derbi El derbi Derbi es un poco raro, ¿no? El derbi real sería el Betis Ver el Sevilla Atlético Entiendo O el Betis Sevilla El Betis Sevilla Atlético Es un derbi raro, tío Pero es un derbi al fin y al cabo Y el Betis va a ir con todo Nosotros también vamos a ir con todo Y vamos a ir a ganar al Betis Vamos a quitar A Zapata Alianz Zapata Porque Mauri Mauri Serral está allá Está allá No está al 100% Pero bueno Es un partido importante Y debe jugarlo Estoy pensando que igual Se podría jugar este partido Con los suplentes Para Para jugar con los titulares Contra el Madrid Pero es que el Madrid Es el Madrid, tío Ni siquiera ir con titulares No se asegura nada Prefiero tirar el partido De Liga contra el Madrid Que son 3 puntos A tirar la copa Al final tampoco es tirar la copa Pero Es jugársela Es jugársela Innecesariamente Vamos Allá Vamos al partido De Liga de los cuartos Al final de la Copa del Rey Sabéis que defendemos título Y nos enfrentamos al Betis Betis que nos ha jodido Antes en Liga El de la moto no falla Y Que se jode ahora Se jode ahora Porque marca Carlos González Y ya solo el gol Es importante ¿Vale? Aunque no ganemos el partido Ese gol es importante Pacheco hace el segundo ¿Dónde está el Betis Ahora que yo lo vea? ¿Dónde está el Betis Que yo lo vea? 0-2 0-3 Carlos González Que hace otro gol Y con un 0-3 Dejamos la eliminatoria Sentenciadísima El 1-3 También dejará la eliminatoria Sentenciadísima 1-3 Ganamos al Betis Y esto nos plantea La posibilidad de jugar Con los titulares Contra el Madrid Y jugar la vuelta Con suplentes Como hemos hecho Contra el Eibar Vaya Depende de como llegue El equipo A ver Vamos a avanzar Ese día Vamos a avanzar El sábado 26 de enero Y vamos a ver Cómo está el equipo Si el equipo está bien Juega contra el Madrid Y si no Pues jugará la vuelta Contra el Betis Quitando a Mauri Serral Que lo voy a quitar Está mejor Hostia Si quien juega aquí Tampoco está Zapata Vaya tela Vaya tela Tío Pues Pues estamos bien ¿Sabes? Estoy por dejar a Mauri Serral Vamos a dejar a Mauri Tío Es un partido importante Es contra el Madrid Vamos a verlo ¿Vale? ¿Debería haber acabado El episodio ya? Sí, seguramente sí Pero vamos a ver Este partido contra el Madrid Antes de acabar Madrid-Semilla Atlético Vamos allá Vamos a cerrar el episodio Con un partido de Berrabeu Y un partido Que podemos perder Es evidente Juega Agüero Agüero Asensio Lucas Vázquez Ataque interesante El del Madrid ¿Qué ha pasado? No jodas que se ha ido la señal No jodas que se ha ido la señal Tío Vaya tela, tío Llevo aquí un rato hablando Como un subnormal Y estaba el micrófono silenciado Bueno, que decía que vaya tela Que se ha ido la señal He estado un rato aquí Para que vuelva Y... Y no sé, tío No sé Nos podríamos haber ahorrado Completamente este partido Vaya tela, tío Vaya tela Dos cerrados De rotar en Bernabéu Y no sé la mejor forma De cerrar el episodio Pero es lo que hay Vemos ahí los resultados De la ida de la Copa Y vemos que Sevilla Está ahí casi clasificado También el Barça Y en Madrid No lleva un mal resultado Para la vuelta En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós